hola qué tal amigos empezamos acá con este nuevo vídeo nos encontramos acá en casa de doña silvia tenemos un compromiso fíjate que aunque el grupo es chiquito ahorita este tenemos que terminando obligadamente va porque si no es así tiene que estar bien mojada por él por el vapor se seca luego no hay atrás tira pero ya es menos la instalación que se hizo miren amigos aquí y sale un poco todo remendado pero ahí sin ingenio y los compromisos que tenemos de sacar de esta casa es grande porque de una u otra forma tiene que salir entonces ya que no vemos mucho del grupo porque por algunas situaciones se trató de que las patronas se quedaran pues algunos tienen estudios otros tienen compromisos y al final las otras personas que sí se iban a quedar este no tienen transporte de las chicas que estuvieron estoy hablando entonces este hemos tomado un pequeño descanso digamos casi para todos pero esperamos que el grupo vuelva a estar otra vez como antes mientras tanto tenemos que seguir hasta donde lleguemos la cosa es que doña silvia le logremos entregar su casa por lo menos así lo más pronto que se pueda estamos tratando de la manera acá de avanzar más lejos no logra llegar hasta allá allá en aquella esquinita no pero ya es menos la carriada y hasta allá la carriada no la vez pasada y con un tubito más un tubito más lo hubiera alcanzado bien verdad y seca luego va ah sí que esta pareja está que recontra húmeda digo recontra caliente está bien receta esta comata no la acción la está haciendo más que todo ya sonrías con otra persona que el nombre pues yo no lo tengo en mente pero no 10 mil setecientos de sale vamos para continuar apagalos 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 ya ya 29 más 5 35 más 35 35 lleva esta esta casita lleva la cantidad como 35 termina saliendo una casita como esta o sea que si si se escucha fuerte va si pega masis pero al final mira dos no de caja ah no hombre que esta algo que uno no se lo imagina si mo ahorita lo que vamos a hacer es ya está listo si mo ahorita lo que vamos a hacer es repellar vamos a ver sacamos esta pared por lo menos después tiramos vamos a tener que conseguir otro tubo wey porque no da no llega no llega vamos a llegar de la mano a pegarle así va por la presión cual si mo y no dije que ahí estaba la la mallita para cerner la nena anda trayendo unas unas como se llaman unas empanaditas unas cosas nada más pero ya va a regresar mira ahí había tubos grandes wey tres habían con eso ya lo hemos hecho llegar más el agua hasta allá wey ah pero fíjate que no es tanto el avance que va a tener porque como tiene más más grande el olla no hombre el agujero que diga se pone no yo me refiero para el agua wey ah para ver cómo se pone el agua hasta allá aprieta y asudo ya una araña si mira wey es una araña esta muerta esta muerta si mira vos no se ahoga no yo pensé que esta muerta no si esta viva wey me salvo la vida ya la voy a salvar solo para ser buena gente ahi esta ni ni mira pues vamos a llevar este video por pausa vamos vamos a empezar a trabajar a darle duro macizo un poquito solo quedamos nosotros tres de hombres nada más y la patroja va entonces corta de una vez ahorita entonces nos vemos que vale es el corte no es corte seguimos un ratito muchachos vamos a echar punta ahorita y al ratito vamos a ver cómo vamos por ahí en este canal ahorita vamos a hacer más acción y menos bla 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 vamos bueno pues amigos aquí continuamos ya están mirame estoy pillando mirate Wicho Wicho está bailando está ahí ya muchachos tenemos que entrar demasiado porque ya nos atrasamos con esta casa si no nunca terminamos ya nos atrasamos ya no creabas que el albañil que estaba haciendo la casa ya se fue ah si don Luis bueno después acá la noche se fue por ahí también pero hoy nos tocó repellar a nosotros y ahí está Wicho mire ya vamos avanzando ah si ahí está tu gata bien ahí ahí está que estás haciendo? que estás haciendo? ah si para hacer más mezcla más mezcla para el pepe si que? crees que tu vas a trabajar o menos? ah bien porque él dice que es no boncillo jajaja no sabemos crees eso crees que es no boncillo si o no? no porque yo le he visto que él trabaja si fuera no boncillo no te hubiera enamorado de él cabal si no no jajaja anotalo tu jajajaja anotalo tu anotalo tu cabecita estando estando vacío estando vacío ahí ah si miren ahí me lo está demostrando jajaja jajaja fíjate que nos está dando cuenta de algo ajá que entre más chiquitos del grupo más nos estamos organizando para trabajar más huevo va porque en el otro lado digo las otras veces uno esperaba que el otro lo hiciera que el otro esperara así porque uno estaba haciendo una cosa y si hubo un rato se ponía que se quiera lo dejaban de hacer si entonces todo eso se movía la producción pero hoy si hoy estamos avanzando no con tanta chingalea a ver ahí vamos no hay música se apagó la música claro que gordos ah no hombre es que que fue la reproducción de la música si se descargó ya no tiene batería bueno pues amigos ya están aquí repellando los chicos ya van casi la mitad de la casa y vamos a continuar entre un momento ay 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 si si termino aquí yo ya casi termino abajo y yo ya las pinzas me la ves 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 oh esto se lo hace pero ni el bañito vamos digo mira fue Brian Brian digo tu vas pasa cuatro cuatro tres ahí ah mira pues este tú vas digo mawich este voy a tirar eso ahí yo voy a hacer esta parte ah no yo me voy a menear para acá te metes aquí si sobra si sobra donde podemos hallar si sobra esto no las puertas tienen que hacer de 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 no hay que picarle porque no lo agarra como es es pura como es pura como es pura es pura se pica se pica para que agarres al final no se lluegan no te va no no nada mira que ni siquiera lo habíamos hecho tal vez ahí solo perdimos el tiempo lo habíamos perdido ahí o tal vez para piso si para piso mira donde no llena ahí vuelve uno y le echa cemento para eso sirve para eso es lo que le donde esta mal lo que hace es bajarlo mi hermano aquí esta muy aguado ahí esta recién pues hay que dejarlo mi hermano tiene que llorar un poquito para que la capa la agarre ya no ahí me va a tener que pasar va a ser lento un cháparo para retallar a ver a ver si aquí abajo cayó no pero aquí ya no se sabe porque ahí se los pones ahí a ver a ver a ver a ver a ver a ver hay que arrollar hay que hacer así como te llamo arrollar ajá pero desde la punta ajá de esto solo de traves ajá de esto solo de traves ya suétero ya suétero ya suétero ya suétero ya 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 da duro ya lleno no é u m mira vi ajú no ah n c y a ¿Puedes ver? Bien ¿Tente cae una barca? enredo aqui ahora que no me agarre la electricidad no, porque el tacotea que estuviera conecta ahi si con todo y con todo y este pero eso es lo que a alguien le hubiera amarrado de la punta que bueno ok amigos hemos llegado casi al final de este video no se si ustedes pueden notar que quedo calidad o no pero yo siento que quedo calidad si a la gente no le gusta es porque no podemos hacer nada tallado al cien chambeado al cien y maguito ya aprendiendo cualquier cosa lo corregimos ya son los que me van a tallar ya la verdad que si esta yo no lo habia hecho ahorita tu casa puedes hacer si entonces muchachos a toda la gente que se estan viendo vamos a dejar estas ferias aqui proximamente vamos a tener ya la casa preparada ya vamos ya 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 llevamos para abajo y este es el toque final que le vengo dando ah no solo esto si llevátele espérate aguantala y aqui todavía se ve asi espera ya ya con esto se arreglan esta esponja estos son para tallado ok pasame la escoba esta abajo esto es para que la gente vea que no es que seamos buenos pero el trabajo lo dice tal vez esta todo feo esto es es para que no quede asi tambien se le puede sacar servido si lo quisiera verdad pero no te viajaba ah si cuesta mas si? ahi si hay que pagar un profesional nosotros no somos profesionales simplemente sabemos el trabajo pero no nos creemos mucho que se diga solo somos tachilleros ahi estamos entonces para toda la gente que que quiera contrataciones ahi esta el numero de la direccion llama ya nos vamos a despedir leo yo mira que mas tenemos para hacer solo eso solo esto escuchen los dos meses si ahi las cojas falta pasarle ahí todavía vamos a dejarnos aqui muchachos nos vemos en otro video yo creo que le metimos duro el dia de hoy macizo siento yo la verdad es que sin parar el grupo ahorita esta digamos pequeñito porque tuvieron algunas cosas que hacer las patojas algunas estan descartando por la razon de que los dias anteriores estuvimos aqui hace dos dias después de que trabajamos alla la mayoria estuvo aqui como que no hay mucho que hacer estamos asi como que viendo la cara nada mas entonces mejor ahorita solo 4 si 4 si 4 y yo y ya este vamos a ver hasta donde llegamos nos vemos entonces muchachos ay ay